Resulta que salieron, ¿se acuerdan que Sandra Itzel, en la ex de Adrián Di Monte, dijo que él la maltrataba, la trataba muy mal, la insultaba, en fin. Y dice que como nadie le creyó, ahora sacó unos audios. Y los audios están que Ave María, buenísimo, bomba. Pues ya ves, Max, se comentó que era la que le habían hecho la cubanada a Sandra Itzel, porque al final, bueno, ella relata que apoyó a Adrián. Mientras no era famoso. Mientras no era famoso, y algunos nos consta que cuando él no era famoso, ella lo llevaba a castings, porque ella pues estaba en el CEA y hacía sus personajes en la rosa o algo, y siempre lo traía como de llavero. O sea, digamos, hoy tiene un personaje en una novela importante, pero que no se nos olvide que ella fue quien lo llevaba. Ya que él hubiera quedado, no es otra cosa, pero sí dicen que la cubanada se la hizo y que ella da a entender que después del que le dio papeles y todo esto, él ya empezó a agarrar chamba y dijo, ahí te ves. Sí, y empezó ya de mala onda, en el sentido de que dijo que cuando ya empezó con el triunfo, que fue a raíz de lo del baile, ¿te acuerdas? Cuando enseñó sus pompitas, que fue un antes y un después. Pero además, yo digo que bueno, ok, el amor se acaba, estoy de acuerdo, ya, no te quiero, ya me ayudaste, ya soy famoso, ya no te quiero, ok. Ok, pero no la maltrates, no la insultes y no la trates mal, después de que ella se portó linda con él, ¿no? Sobre todo más que golpes físicos, que fueron emocionales en el sentido de que es que yo no puedo hacer el amor. Pero dice que sí la jaloneaba. Que yo no puedo hacer el amor. Con la fuerza de este tipo, porque es fuerte, es ponchado, y dijo que sí la jaloneaba. Y la humillaba psicológicamente porque le decías que yo no puedo hacer el amor contigo, eso es lo que más le afectaba, porque eres muy gorda, ya estás gorda, estás engorda, vete cómo estás. Entonces yo no puedo tener sexo contigo. Y ya fue más descarado en cuestión de las infidelidades. Ah, bueno, pues miren, ahí están los audios que sacó Sandra Itzel. Rompe el silencio. Sandra Itzel se arma de coraje y muestra por primera vez las pruebas donde su aún esposo la agrede. Audios donde Adrián Dimonte explota cuando le pide prestada una tarjeta de tienda departamental. La tarjeta de cojo con el que hace el coño y su madre. A ver quién cojones se la va a prestar. Y ahorita se le digo. Para yo hacerte los p*** favores a ti, si estoy buenísimo. Pero es que no es favor para mí, es favor para una persona. Porque tu tarjeta no te cuesta nada prestársela a mi amiga. No me sale de mis cojones. ¿Por qué? Porque tú joder. Ok, no te preocupes, yo le digo que no se la vas a prestar ya. Tú lo que haces es joder, mamá. ¿Para qué cojones joder? Lo que haces es joderme la p*** vida. ¿Por qué jodes, mujer? ¿Por qué jodes? Híjole, puta madre, ¿por qué jodes? Nadie te está jodiendo a ti, nadie te dijo nada. Te dije, te vas a ir con tu amiga, vete con tu p*** amiga, me vale tres p***. ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? ¿Por qué jodes? La cantante asegura que Adrián la hace a sentir como una arrimada en su propia casa. Pinga, te vas a ir a los ángeles conmigo, no vas a pagar ni un coño. Tú no agradeces ni pinga. Vamos a p***. ¿Tú no ves las cosas? ¿En qué mundo tú vives, mujer? ¿En qué mundo tú vives? Tú vives en el país de las maravillas. Tú no sabes lo que cuestan las cosas, no p*** ni pinga. Porque yo te mantengo. Yo no te hago nada. O sea, no, no me busques las cuatro patas del gato. Porque tú, con cualquier cosa, te enciendes, eres agresivo, eres mala persona. Tú me aprietas los botones. Tú eres mala persona. Que se vaya para la pinga. Me voy a coger la otra por ahí. Me voy a coger la otra por ahí. Eso es lo que hace la gente. O sea, ni inteligente, eres tan bruta, cabrón. Y la computadora sube la que la necesita. Siempre anda con la p*** computadora. Lo que definitivamente no tiene nombre es el comentario final de Dimonte. Escuche usted. No entiendo por qué la gente mata a la gente. No entiendo por qué la gente mata a la gente. No entiendo por qué la gente mata a la gente. Sandra Excel tuvo que mostrar las pruebas de la agresión verbal y física porque el actor continúa negando las agresiones que le ejercía para el Grupo Fórmula, Flor Plata. Bueno, pues ahí están. ¿Qué tal? Sin palabras. O sea, una cosa es el chisme barato, por decirlo, que siempre mencionamos que si terminaron, que si esto. Pero ahorita ya, violencia, lo que le dijo, casi, casi la amenazó de muerte. No, casi, la amenazó. Dijo, yo entiendo a la gente que mata a la gente. Y por eso matan a las mujeres. Porque no se callan. No, lamentable, Max. Yo creo que sí, fíjate. Y pensábamos que lo habíamos escuchado todo porque cuando empezó a salir el escándalo, pues ella hizo un live. Nunca tan revelador como esto que está sacando, pero sí es lamentable, sobre todo una figura pública como Adrián Di Monte. Y más ahorita que está en el maleficio. El maleficio, protagonista. Y está coprotagonizando junto a Fernando Colunga, a Julián Gil, porque él es el hijo malo y es el que ha tenido más vuelo en la telenovela que el hijo bueno. En la novela estelar de Televisa. En la novela estelar de Televisa. Y acuérdate que apenas ayer comentamos que Roberto Romano perdió un estelar justo porque una ex salió a decir que él era violento y perdió el estelar. Y ahorita, bueno, ya está grabando, pero entonces no sé qué vaya a suceder. Lo que pasa es que la carrera de Adrián Di Monte apenas va despegando, va en ascenso, porque en realidad no lo habíamos visto tener grandes protagónicos ni grandes papeles. Lo vimos haciendo este baile ahorita en el maleficio. Y entonces justo cuando llegaste a la cumbre de su carrera, ¿qué pasa? Su imagen pública está completamente deteriorada en cuestión de violentador de mujeres, que es lo peor. Yo le recomendaría a Sandra Itzel. Estás hermosa, estás preciosa. Quisiéramos estar así de gorda como tú estás. Que le decía gorda. Le decía gorda. Ahorita la estamos viendo en Mira Quién Baila, los domingos. La pueden ver en Mira Quién Baila, que baila, padrísimo. Y tiene un cuerpazo. Y de broma, mejor. Qué bueno que tú y yo no anduvimos con Adrián Di Monte. Digo, yo no estoy diciendo de broma. Si ahí sale de sí a Gora, que está hermosa. Imagínate que nos hubiera tocado. No, bueno, pero Liz tiene muchos fans pretendientes del programa. Ah, no, por eso le estoy diciendo. Qué bueno que nos buscamos. Imagínate que una mujer tan hermosa, con cuerpazo, la violentan psicológicamente de ese modo, la hacen sentir inseguridades, la hacen sentir... Pero ella quería también seguir con él a fuerza. Pero es que en el amor... La primera que te hacen, te lo mandas al diablo. Pero en el amor no se manda de acuerdo. Cuando estás perdida de amor, te pueden decir... No, 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 pero puedes aguantar todo, pero menos que te violenten y que te peguen. Es que no te das cuenta, Max. No. Estas son las famosas relaciones tóxicas. Pero cómo no te vas a dar cuenta de un golpe, por amor de Dios. No pasó con Paulita. La golpearon, la moretearon, la mandaron a la hospital y lo perdonó. Por eso te digo. Entonces, hay que poner un límite, hay que decir... Hay que ir a terapia y hay que ver por la salud mental, por la salud emocional. Claro. Cuando tenemos este tipo de enganchamiento con alguien que no podemos dejar, ¿qué está mal en nuestro interior? ¿Por qué tenemos esa dependencia hacia una persona? No, pero además aguantar golpes, insultos, jaloneos, malos tratos, oye, no. ¿Y si perdonas una? No, vas a perdonar todas. Si dejas que te den la primera, ya estuvo que te golpeó para... Sandra Itzel debería de agarrar estos videos que subió e irse a la fiscalía, porque es un delito que no prescreé todavía. Tiene pruebas, tiene audios. Los audios son bastante claros. Y eso que aquí se censuraron. Obviamente, en las redes de Maxi los pueden escuchar tal cual. Tal cual. Pero sí son audios muy reveladores y tiene bases suficientes como para entablar una denuncia por violencia. Y no sé si podría tomarse como feminicidio, porque ahí es claramente donde le dice que por eso matan a las mujeres. Porque no se caen. Por eso yo siempre estoy en favor de las mujeres, Max. Cuando una mujer dice, me violentan, me golpean, hay que creerles. No, sí le creo, pues estamos oyendo y además está golpeada de la cara. Bueno, lo que pasa es que yo... Pero lo que yo digo es que las mujeres tenemos que poner una estrategia. Ah, claro, claro. Hasta aquí llegaste, chulo. La primera, la segunda y hasta aquí. Claro, sin embargo, es que mucha gente es que los cuestiona y dicen, ay, no. Pero ellas a veces no están preparadas para mostrar por vergüenza, por una humillación pública, a decir, fui víctima de eso. Permití que un hombre me maltratara físicamente, psicológicamente. Permití que, pero ya en el pasado. Ya no dejes que el próximo, Sandra Itzel, por amor de Dios, que el próximo te trate como reina. No dejes ni siquiera que te levanten la voz. Ahora, ellos porque no tuvieron hijos, aquí sería un problema más fuerte con hijos, porque cuántas... Ojo, como Itzel ya dice, nada más estoy sacando estos audios y ya lo alejo de mi vida. Pero imagínate tú las mujeres, que existen miles de mujeres que tienen hijos y son violentadas y a lo mejor se quedan ahí por los niños, porque aparte dependen económicamente del hombre. Sí, claro, también. Hay muchas circunstancias y cada quien tiene su circunstancia y por eso aguantan. Pero yo digo que tienen que llegar el día en que digan hasta aquí, hasta aquí llegué y me voy. Y Adrián seguramente tendrá que pedir una disculpa pública. Creo que lo mejor para su carrera sería eso, aceptar su error y pues pedir una disculpa a ella. Pero, pero qué disculpas con esos audios y esas groserías y esos golpes, porque luego ella reseñó un golpe. Pero sí tiene que salir a dar la cara. Ah, no, tiene que salir a dar la cara, claro. Y está grabando todavía, qué pena por él, porque al final sí pintaba para algo. No, ya terminaron de grabar. Me contó Matén Favela que ya terminó. Sí, por eso se fue a la gaviotita a París con su mamá. Sí. A elegir el vestido, ya todos están de vacaciones. Qué mal, qué mal por Adrián. Ojalá que tenga una respuesta clara, porque sí se queda muy mal parado después de una balconeada así. Pero bueno, creo que también nos queda claro que no hay mal que dure 100 años y Sandra en este momento se está deshaciendo de todo eso que le hacía daño y pues bueno, publica todas estas pruebas. Gracias.